Bienvenidos a otro programa de Mascotas al Parque, hoy es un programa precioso, gracias por acompañarnos, esperamos que se nos queden hasta el final, porque vamos a aprender sobre los minipigs como mascotas, y precisamente hoy tenemos una, yo diría que es una de las expertas más expertas que tiene la ciudad de Medellín, porque se ha especializado precisamente en estos animales y conoce mucho acerca de ellos, entonces Laura Banegas, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper, súper contenta de estar hoy con ustedes, y obviamente que hablemos mucho de muchos mitos que hay acerca de estos hermosos chiquitos. Qué rico, qué rico que estemos aquí hablando de ellos, porque precisamente, ¿qué son los minipigs? Bueno, mira, el tema con los minipigs son unos cerdos que son de tamaño más pequeño a los cerdos convencionales, no quiere decir que sea una modificación genética en ningún momento, son cerdos de otra raza, ¿cierto? Aquí en Colombia tenemos cerdos autóctonos como el San Pedreño, y que se vinieron importando a este país, es como una diferenciación genética a los otros, no es un cerdo de producción como tal, sino un cerdo de compañía. Es un cerdo de compañía. Es un cerdo de mascota. ¿En qué momento se volvieron los minipigs mascotas? Porque vimos que no eran muy conocidos, ¿en qué momento empezamos a ver que la gente tenía un cerdito de mascota minipigs? Pues es muy charro, porque sabes que esta es una cultura que ya venía hace muchos años, el cerdo acompaña al hombre hace mucho tiempo, sino que esta raza presenta una característica muy diferente a los cerdos de producción, los minipigs son 70% grasa, 30% músculo, entonces por eso no son explotados para producciones, ya que no son animales que presentan como carne para uno poder producirlos en masa. Igualmente muchos famosos empezaron a ir a la alfombra roja con su cerdo, muchos famosos como Miley Cyrus, como Paris Hilton, empezaron a salir con sus cerditos y todo el mundo dijo, ve, estos tienen cerdos, yo también quiero uno, pero obviamente ya esto venía desde hace mucho, mucho más tiempo que la gente tenía como mascota a un cerdito. Laura, precisamente en eso, ¿cómo es entonces la alimentación de un mini? Porque entonces es diferente a las, ¿cómo se dice eso? A los cerdos comerciales. A los cerdos de producción. Cerdos de producción. Bueno, los cerditos de producción se alimentan a base de concentrado, que es totalmente diferente para los minipigs, los minipigs solamente se alimentan de frutas, verduras, vitamina y proteína, es una alimentación muy balanceada, yo como hago mis dietas, con el peso del cerdito saco un porcentaje y ese porcentaje lo divido en las necesidades energéticas del paciente, o sea, cuánto de fruta, cuánto de verdura, cuánto de proteína, porque uno a punta de fruta y verdura no vive, estos animalitos necesitan proteína y vitamina, ya que tienen diferentes deficiencias propias del cerdo, como la deficiencia de vitamina E y celeño y calcio y fósforo, entonces la dieta es una dieta muy saludable, muy balanceada, que debe ser pesada, con mucha responsabilidad. Laura, somos lo peor, tenemos a nuestro invitado y no lo hemos presentado, hablemos un poquito, yo ya sé cómo se llama, entonces les voy a decir, se llama Cosmos, entonces hablemos de Cosmos, ¿qué raza es?, ¿cuánto tiene? y conectemos un poquito con qué come Cosmos en este momento por su tamaño. Bueno, Cosmos es un cerdito raza Juliana Pig, tiene dos meses y diez días, este fue un regalo para un esposo que se puso muy feliz el 24 de diciembre, para esta temporada, como yo tengo un criadero de mini pigs, intenté venderle a gente que solamente tuviera como familia, que fuera un núcleo familiar, para evitar que la gente los abandone, porque cuando los compran jóvenes, muchas veces los tienen por moda, entonces en este diciembre me basé mucho eso, en buscar núcleos familiares que tuvieran la posibilidad de verdad tener un cerdito, entonces bueno, encontré un núcleo familiar hermoso, llegaron a mí, llegó Cosmos de raza Juliana Pig, se pesó, lo que te dije, se pesa el cerdito, se dice, mira, este cero tiene que comer 80 gramos de fruta al desayuno, más su vitamina, el almuerzo es proteína, son 100 gramitos, 50 gramitos, y la cena vuelve a bajar a 80 gramos de verduras. Todo eso yo voy jugando con eso a medida que veo el desarrollo y el crecimiento, porque lo que yo hago con mis clientes es que ellos tienen como asistencia constantemente, los estoy pesando, midiendo, tomándoles exámenes, pero no, vení, vamos bien, vamos mal, hagamos este correctivo en la alimentación, y no solamente la alimentación, la alimentación tiene un punto muy importante, que es el tema de cómo se maneja el grupo familiar, porque los cerdos son animales muy territoriales, muy de manada, entonces él llega a una casa nueva y dice, bueno, ¿quién manda? ¿Usted o mando yo? Entonces empieza a hacer lo que se le dé la gana, a pedir mucha comida a cada momento, y si la gente le da esa comida, él va a empezar a engordarse, y va a parte de que no solamente el sobrepeso, sino que va a ser un cerdito, que no va a ser juicioso, no se va a portar bien, y es el que va a mandar. Y ahí empezamos con problemas de comportamiento en los hogares con los minipix. Entonces, más que alimentación, es un compromiso familiar de una buena, de una dieta como estricta, y de un comportamiento estricto para una buena educación de la mascota. Cosmos, ¿hasta dónde puede crecer? Cosmos queda de 45 centímetros de altura a cinco años. Resulta que los minipix no crecen al año, porque esa es la gran mentira. Esa es la... Doctora, a mí me dijeron que mi minipix ya se quedaba así, tiene ocho meses. Yo le digo, no, o sea, los minipix crecen hasta los cinco años, y no todos se quedan bebés chiquitos, todos son muy lindos, y eso es lo importante de uno llegar a un núcleo de familia, lo que te decía, que la gente diga, sí, yo sé que me va a quedar de ese tamaño, ¿por qué no se me va a quedar bebé? Entonces es súper importante eso, cuando uno adquiere un minipix. Es que eso pasa mucho, Laura, de hecho, no solo con los minipix, sino con diferentes mascotas. Piensan que se van a quedar cachorritos, entonces es imposible. Pero, Laura, yo quiero que los televidentes vean una nota que nosotros tenemos preparados, y que tú también la veas. Y es relacionada con lo que decías ahorita, porque este minipix que vamos a conocer ya es adulto. Entonces vamos a ver también cómo es la experiencia de Valeria, que es la chica que nos va a hablar con su minipix. Fili Mongeco, como un regalo de cumpleaños. Ha sido una experiencia maravillosa, muy difícil, sí. Cuando llegó Fili al apartamento, no teníamos ni idea de cómo era el cuidado, qué había que hacer. Uno se imagina que es como un perro, pero no es como un perro, pero se asemeja más a tener un niño. Bueno, yo en la casa tengo una marranera, y es como la manera en que la gente me recuerda. Me parece muy bonito, porque la mayoría de esos marranos no son comprados por mí, sino que la gente ve un marrano e inmediatamente piensa en mí, porque los amo. Tengo un marrano en una escultura que es tal cual como es un marranito, pero siento que tiene un valor muy especial esa marranera porque es lo que la gente pues como que asocia conmigo y me parece muy, muy lindo. Y ahora que tengo a Filemon, sí que mucho más. Yo, como soy obsesiva con los marranos, sigo muchas páginas de marranos, pues, pero de Estados Unidos, y sabía que acá en Medellín había una persona especializada en marranos. Ella se llama Dr. Little Pix, es una veterinaria muy tesa, es una pelada súper joven, apasionada por los marranos, ha hecho mil cursos de todo. Cuando llegó Filemon a la casa, supimos que inmediatamente la íbamos a ir a llamar a ella. Un marrano come diferente a un perro, o sea, ellos no comen cuido, el cuido es de engorde, o sea, el cuido se lo dan a los marranos para que engorden y los puedan consumir como carne, pero un mini pig tiene una alimentación muy diferente, es súper fit, frutas y verduras, es lo que come él, y granos. Ellos no toman nada de agua, se hidratan con las mismas frutas y las mismas verduras. Es pues como también un choque, al principio nosotros le dábamos agua, le poníamos agua, no, no toma agua, se va a deshidratar, él no ha tomado nada, después entendimos que no, tiene otro comportamiento, otra manera de hidratarse. La recomendación que yo doy a través de mi experiencia es que consulten muy bien qué es un mini pig, cuáles son los cuidados que tiene que tener, qué tiempo demandan, el espacio también si es el adecuado para ellos, y después que sí lo tengan y van a ver cosas maravillosas y muy lindas, pero que sea una decisión responsable. Bueno, ustedes ven todo este orden acá y es intencional, o sea, yo ya entendí después de, nosotros llevamos un año, un año larguito con Filemón, y ya entendí que este es el espacio adecuado para él, entonces el piso, como pueden ver, es muy, la baldosa es demasiado lisa, entonces las paticas de él con las pezuñas, así que se abra así de pie de las paticas y eso le va generando lesiones a él, entonces le pusimos todo esto, colchas, tapetes, cobijas para que él no se resbale tanto y que esté todo el tiempo cómodo ahí. Además, cuando hace mucho frío, él mismo con su trompita se va envolviendo así, 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 hasta que se mete y se acuesta. Ya estamos pensando en irnos para una finca, porque nos dimos cuenta que definitivamente un apartamento no es un espacio ideal para un mini pico, no es como un perro o un gato, además que el perro y el gato se adaptan al espacio, no, nosotros nos debemos adaptar a las necesidades que tiene Filemón. Filemón, ya, ya, señor, ya, mira, ay, cómo fue de fácil, se está portando súper bien. Continuamos con Laura Venegas, experta en mini pics, que es el tema del que estamos hablando hoy, y vimos la nota de Filemón, precisamente aquí coincidencias de la vida, Laura es la veterinaria de Filemón, ¿qué podemos decir de Filemón? ¿Cómo es Filemón? Bueno, les cuento un poquito, Filemón llegó a mí cuando yo estaba en un viaje en Estados Unidos, sentí a los papás súper preocupados, y yo sentí como la angustia de ellos, bueno, llegué a Colombia, los conocí, unos papás increíbles, o sea, pero súper, súper juicios apegados a la norma, todo lo que yo les decía, y me encontré con un cerdo que para mí tiene un coeficiente intelectual súper desarrollado, o sea, Filemón es un animalito que raciona demasiado, entonces uno le enseña, y él ya sabe que no, que sí, cómo se hace, y antes hace más de lo que uno le exige, ahí es donde yo digo, o sea, estos animalitos son demasiado, demasiado inteligentes, y tienen un lazo muy fuerte con el ser humano, muy compatibles con nosotros. Vamos a hablar de dos cosas, la primera, ellos reconocen diferentes personas del núcleo familiar, una tía que vaya mucho, el papá de la persona, la hermana. Bueno, los cerdos tienen memoria a largo plazo, y reconocen, identifican tanto por olores, colores, ellos son animales que tienen, como te conté, tienen memoria a largo plazo, y saben quién es la mamá, por ejemplo, con Cosmos pasa algo, pues muy gracioso, ya que él solamente osa a la mamá, osar es un comportamiento filial, donde el cerdito estimula cualquier parte del cuerpo, pues mandándole mensajes al cerebro, para que libere oxitocina, eso es como la, el mensaje que manda, pero en sí, cuando se forma un núcleo familiar, significa que ella es la mamá, y que ella está reconociendo, él está reconociendo que está por debajo de esa mamá. Bueno, y lo segundo es, ¿cómo es la educación de un minipix? Bueno, es un tema delicado, por eso yo siempre, lo que te decía ahorita con la comida, es que no es la comida, es la educación, que uno le dé, como son animales tan racionales, ellos intentan siempre tener la supremacía con uno, y siempre mandar, entonces yo siempre doy la recomendación, de que cuando llegue un minipix a la casa, lo primero que hagan, es mostrarle dónde hace el chichi y el popó, que es una de las principales causas, de abandono con los minipix, ay doctora, no logré enseñarle, ay mira no, es muy juicioso, pero es grosero, pero todo eso va en uno como propietario. Pero, ¿cómo se lo muestro? ¿Qué le tengo que poner? Bueno, les cuento, los cerdos son animales extremadamente limpios, a diferencia de lo que la gente piensa, que son sucios, que huelen feo, que guácala, que huele tu casa, porque eso es una pregunta que me haces mucho, ay, ¿a qué hueles allá? No, a nada, absolutamente nada, ¿pero por qué? Porque el cerdo por naturaleza reconoce la área sucia y el área limpia, el animalito piensa en horizontal y sabe que aquí duerme, aquí duerme y come, y ahí hace chichí y popó, en la parte más fría, húmeda y ventilada de tu casa, ahí puedes enseñarle a tu minipix a hacer el chichicito y el popis, porque son animales que, desde que el primer día que lleguen a la casa, yo siempre les doy un acompañamiento a los papás y les digo, hagan esto, y desde ahí aprenden, como te digo, el coeficiente intelectual es tan alto, que con la primera vez que tú lo hagas correctamente, él aprende, digamos porque me ha pasado con clientes que no han logrado educarlos, yo les mando, o sea, tanto lo positivo como lo negativo, un refuerzo positivo y negativo fuerte, hace que el animalito esté más fresco, pues los conocimientos con respecto a donde se debe hacer. Perfecto, entonces vamos a ver un video de cerdos, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con más. Estás viendo Mascotas al Parque. Y como todos los días les vamos a presentar una mascota que tenemos en adopción, y estamos con Ángeli Cortés, de la Fundación Bienestar Animal. Ángeli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿hoy con quién estamos? Fruna. Fruna. Hablemos un poquito de Fruna, ¿quién es Fruna? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo llegó a la fundación? ¿Cómo es su comportamiento? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Fruna llegó hace un año, no la dejaron porque ella vivía en una finca, y no la podían tener más porque era demasiado ansiosa. Entonces, no la llevaron a la fundación, y ella está hace un año en la fundación, tiene dos añitos, es muy ansiosa, muy activa. ¿Cómo se da cuenta uno que Fruna está ansiosa? Bueno, primero porque tiene las orejitas así como alerta, siempre está alerta a todo, y porque jadea, y es así como toda insegura, pues como de todo. ¿Qué podemos hacer con un perro ansioso en la casa? Sacarlo mucho, sacarlo mucho, tenerle mucha paciencia, y enseñarlo, porque la energía de uno se la transmite a ellos, tener uno siempre mucha paciencia con ellos, y enseñarles, ellos son como unos niños, enseñarles por pasitos a que no sean así, y educarlos. Pero hay una familia que no tiene mucho tiempo para sacar un perro ansioso, ¿qué otras posibilidades podemos tener otros recursos? Bueno, no, lo primordial es sacarlos, un animalito siempre necesita sacarlos dos veces al día, una, porque cuando ellos están tan encerrados, ellos se ponen tristes como uno, se ponen tristes, se ponen angustiados, porque no ven al amo, y no dedicarles demasiado tiempo, en los principios días que ellos están con nosotros, ya ellos ya se van acostumbrando a dejarlos ya más tiempo en la casa, y ya los pueden dejar solitos. Entonces es mejor que fruna, sea recomendable para una familia que pueda dedicarle tiempo, y también que podamos tener como muchos juguetes para fruna, porque eso también le ayuda a causar como a quemar un poco de energía, la ansiedad, ¿qué más podemos tener para fruna? Sí, bueno, lo recomendable, como ella viene de una finca, entonces lo recomendable es que si la pueden llevar a una finca, es mejor, porque ella ya está asociada con el hábitat verde, y un espacio grande, y sacarla mucho, así sea, darle la vuelta a manzana, o ponerla a jugar, si tienen un jardín, ponerla a jugar con juguetes. ¿Cómo es la relación de fruna con las personas, es decir, con las personas adultas, con los niños, o con su entorno, ¿qué le gusta más a fruna? Bueno, a fruna le gustan más los niños, porque son activos, ella le gusta correr, jugar, corretear, entonces, ella le gustan más los niños, ella es una perrita muy activa, entonces, ella es recomendable, pues como para una persona que tenga una actividad física alta, pues porque ella te puede acompañar a trotar, si pueden ir a trotar, ella te puede acompañar. Angeli, ¿por qué debemos llevarnos a fruna? Bueno, fruna es una perrita súper cariñosa, amigable, aunque es un poquito ansiosa, ella es tranquila, mira que acá, está súper tranquila, súper juiciosa, ella entiende súper bien, y no, es súper cariñosa. ¡Qué emoción! Bueno, entonces ya saben, fruna, fruna, el perro ideal para todas las personas que tengan mucha energía, que tengan niños, que tengan una finca, qué rico, pueden llevársela. Angie, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a continuar con el tema de hoy, que son los mini-pics, y con Laura, que vamos a aprovechar para hacerle muchísimas, muchísimas preguntas, porque es una de las expertas más importantes que tiene esta ciudad, sobre ella. Y en esta sección, vamos a hablar un poco más sobre el mini-pics, que tenemos aquí, y también además vamos a conocer las preguntas de los televidentes que tenemos relacionadas con este tema. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, continuando con todo lo que veníamos hablando, hablemos un poco, cuáles son esos cuidados que tienen que tener estos animales. Yo siempre les digo a mis clientes que hay dos cuidados básicos, y es el tema de la piel y la alimentación. ¿Por qué te digo eso? Porque él te puede quedar de un tamaño pequeño, pero la obesidad es algo que nosotros no controlamos, pues yo como veterinaria, pero ustedes como padres responsables, lo pueden controlar. Y el tema de la piel, ¿por qué? Porque como no tienen glándulas sudoríparas, y la piel es tan resequita, puede generarse cáncer de piel, puede generarse muchos problemas dermatológicos. Obviamente, todo esto acompañado de una base de vacunas y despracitación, que eso es fundamental para cualquier mascota, pero como tal, el mini-pics es piel y alimentación. Obviamente, ya como nexo, la vacuna y la despracitación. Laura, y en cuanto al olor, porque la gente puede creer que huelen un poco fuerte o no, ¿cómo es el olor de ellos? Pues mira, los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, por eso no generan ningún tipo de olor. Las glándulas que tienen los cerdos principalmente son las glándulas sexuales, por eso se entregan castrados, la importancia de entregarle un animalito castrado, pero el resto no tiene ningún tipo de olor, ninguno, ninguno, a diferencia del perrito ergático, que sí tiene un olor particular. Estos animales producen alergias en niños, en personas de pronto adultas, o en personas... Bueno, hay que identificar las alergias porque se dan, digamos que es por el pelo del gato, como ustedes saben, el pelo del gato es delgado, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cerdos, hablamos de todos los que son cerdas, esto no es pelo, esto son cerdas, lo cual quiere decir que no vuelan, y no generan alergias, y es pelito y poliorgénico. ¿Cuántas veces se debe bañar un mini-pics? Esa pregunta me la hacen demasiado, bueno, mira, los mini-pics no se tienen que bañar como por deporte, hoy es domingo, bañamos al cerdo o cerdo enjabonado, no, los mini-pics se bañan cada vez que sea necesario, ¿por qué? Porque el baño los inmunosuprime mucho, aunque hay algunos que les gusta, pero bañarlo cada vez que sea necesario, no por deporte cada semana, porque genera hongos en la piel, la humedad. ¿Y cómo es ese cuidado de la piel? ¿Alguna crema en especial? ¿O cómo se debe cuidar la piel de un mini-pics? Pues yo siempre recomiendo algunos productos como el acetato de aluminio, para proteger el manto natural de la piel, también bloqueador solar, si va a salir y se va a exponer, porque se queman súper fácil la pielecita, el champú es el Baby Johnson, pues cositas de humanos, pero que les sirve para la piel de estos gordos. ¿Y en cuanto a la salida? Porque eso es una cosa que preocupa a todas las personas que tenemos o van a tener mascota, ¿cuántas veces al día es recomendable sacar un mini-pics? Pues te cuento, yo tengo propietarias que trabajan en el hueco, ¿cierto? Por decirlo así, y ellas solamente les dan desayuno y cena y en la misma casa les acondicionan pues como el medio ambiente y no hay que sacarlos. Como hay otros como Filemón, que es un cerdito muy activo y que requiere estar saliendo constantemente a la calle. Eso depende de cómo lo eduques, si lo sacas todos los días o no sale constantemente. ¿Y el mito de que se mueren como a temprana edad o muy rápido? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Es un mito? ¿Es verdad? Bueno, ahí juegan dos papeles muy importantes. Uno es dónde compras tu mini-pics, porque si uno compra un mini-pics en la minorista, pues es un poco más complicado como uno verificar el perfil inmunológico de una mascota. Es asesorarse bien dónde lo vamos a comprar y buscar un veterinario que te brinde el conocimiento adecuado para uno tener la mascota bien, porque la verdad son animales muy longevos, pero los malos cuidados y no solamente eso, sino las enfermedades de base con las que llegan al hogar son los que generan la muerte prematura, pero eso es de acuerdo a lo que te dije. Perfecto. Nosotros tenemos una sección que es las preguntas de los televidentes y tenemos precisamente dos. Emilio Berrío nos pregunta, ¿es fácil adquirir un mini-pics como mascota y es costosa su manutención? Bueno, Emilio, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a eso, no es costoso porque más o menos consumen al día 2,700 pesos. Yo le hago cuentas a los míos porque yo tengo bastantes y comen casi 150 kilos semanales. Entonces, la verdad es que vale más o menos entre 2,700, 3,000 pesos la alimentación diaria. Es fácil conseguirlo, tanto en adopción como comprar un mini-pics, ya que hay varios criaderos que son buenos donde se pueden adquirir en este momento y sí, es una excelente mascota. Y la segunda, Margarita Otálvaro. Si se enferma, ¿puedo llevarlo donde un veterinario, aunque no sea especialista en ellos? Mira, yo tengo pacientes en toda Colombia y cuando me pasa una urgencia, siempre intento remitirlos porque es una urgencia, es vital. Mientras lo estabilizan y yo les doy pues como el acompañamiento a los vetes, pero siempre, si es una urgencia, de uno ir al veterinario, no quedarse esperando en la casa porque puede ser mortal la espera. A Emilio, a Margarita, Laura, nuestra experta de hoy, muchísimas gracias por haber estado, por participar en el programa y recuerden que mañana a las 10 y media nos esperamos con más Mascotas al Parque. Muchas gracias. Mascotas al Parque Mascotas al Parque